Un paso adelante y dos para atrás. Es urgente tomar medidas para mejorar la seguridad de nuestro país, pero hagámoslo con responsabilidad. Regular el uso de la fuerza por parte de policías y militares es fundamental. Por eso hemos valorado el proyecto de ley que busca exactamente hacer eso. Sin embargo, en los últimos días, ese mismo proyecto se ha convertido en una amenaza de retroceso por varios motivos. Aunque en la Cámara Baja no se aprobó, existe el peligro de que en el Senado se devuelvan los casos de violencia a los derechos humanos a la justicia militar. No incluye el principio de proporcionalidad, que indica que el tipo y la intensidad de la fuerza empleada debe depender del grado de resistencia de quien comete algún delito o falta. No se incluye la prohibición de disparar armas menos letales directamente al rostro de las personas, poniendo así en grave riesgo su integridad. Incluso sin un marco legal que lo permitiera, más de 400 víctimas de trauma ocular comprobaron en carne propia que basta un perdigón directo a rostro para cambiar tu vida para siempre. Tenemos que aprender de la experiencia. Si no lo hacemos, podrían haber consecuencias nefastas a futuro. Llamamos a las autoridades del Congreso a legislar con responsabilidad. Recuerden que el Estado de Chile tiene obligaciones de derecho internacional que cumplir. No permitan que el calor de la contingencia y los discursos populistas les impulse a convertir una ley que, entre otras cosas, busca prevenir el uso desproporcionado de la fuerza en una que permita incluso más efectiva y, incluso más, representan la fuerza This is the reason of the society. ¡Gracias!